André y Tachara Vengo a cambiar, ¿para quién? Para los demás Para los pueblos que no tienen paz Para los pueblos que no pueden reclamar Venimos en comunidad No quiero mirar Llamas de justicia hasta la humanidad Porque es una base de amortes por Babilón No se te olvides Babilón Estás alimentando a tu pueblo con basura Quieres jugándote de nuestra cultura Y vienes aquí para tirar tus obras Y siempre nos tuviste bajo tus dos obras Y no quiero pensar en lo que vas a hacer Llegas al poder, no puedo esperarme a ver Porque a mi gente te vas a poder Ya solo falta que nos quites del sostén Y de tanto dolor en mi pueblo mirar Estamos hartos, vamos a explotar Y no nos vamos a callar Nunca más Basta ya de ver, basta ya de hacer Basta de comprarles, basta de vender El hambre y la injusticia Yo no es delincuente Yo no es delincuente Yo no es delincuente Solo es consciente Exige Porque yo no es delincuente Porque yo no es delincuente Porque yo no tengo para el derroche Porque la tierra me mantiene La tierra me sostiene Que grite el pueblo que está presente Que no le teme a su propia gente Que le interesa formar las bases De un sistema que no haga lo que hace Que grite el pueblo que está presente Que no le teme a su propia gente Que le interesa formar las bases De un sistema que no haga lo que hace Y a tu sistema capital Y a tu sistema capital Suavecito te vengo a contar Que el hambre no grita la voz Del pueblo no mata el amor Que el hambre no grita la voz Del pueblo no mata el amor Y con fin de superación Con fin de superación Es que te traigo esta canción Yeah, 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 yeah Que se lleven Todas las manos Todas las manos de quien somos los de abajo Todas las manos de quien somos los de abajo Todas las manos que se lleven Me llaman pobre Me llaman ciega Me llaman tonta Y analfabeta Me llamo voz Me llamo negra Me llaman lucha Me llaman conciencia Me llaman pobre Me llaman ciega Me llaman tonta Y analfabeta Me llamo voz Me llamo negra Me llaman lucha Me llaman conciencia Me llaman pobre, me llaman pobre, me llaman frío, me llaman madre Me encuentro abajo, bien hasta abajo, en donde al sistema le sobraba espacio En donde hay muchas diferencias, en donde hay muchas y muchas otras ciencias Me he destrepado de cualquier árbol, pues mi alimento no sale del mercado Me ves bañándome en el arroyo, entre la mierda que echas al hoyo Me vamos vos, me llamo nena, me llamo india de mente y de letras Que grite el pueblo, que está presente, que no le teme a su propia gente Que le interesa formar las bases del sistema, que no haga lo que haces Y a tu sistema capital, y a tu sistema capital No quiero pensar en lo que vas a hacer, si llegas al poder No puedo esperarme a ver, porque a mi gente te vas a joder No puedo pensar en lo que vas a hacer, si llegas al poder No quiero sentarme a ver, porque a mi gente te vas a joder Ya solo falta que nos piques el sostén y de tanto dolor En mi pueblo mirar, estamos hartos, vamos a explotar Y no nos vamos a callar, nunca más Nosotros no tenemos luz, no tenemos sombra Tenemos leña y mucha historia No tenemos carro, pero tenemos onda Que grite el pueblo, que está presente, que no le teme a su propia gente Que le interesa formar las bases del sistema, que no haga lo que tú haces Me llaman pobre, me llaman ciega, me llaman tonta y analfabeta Me llamo voz, me llamo negra, me llaman lucha, me llaman conciencia Tengo más lombrices que todos los burgueses Y tengo más lombrices que todos los burgueses Si quieres le paro, tal que te regreses Y basta ya de ver, basta ya de hacer Basta ya de comer, basta ya de hacer Basta de comprarles, basta de vender El hambre y la injusticia De este muro capitalista Tenemos hambre, tenemos frío Y si me miras, no te lo digo Tengo coraje, tengo a mi gente Tengo a mi barro, que no es delincuente Porque yo viajo a pata, y no en mi coche Porque no tengo para el derroche Porque la tierra me mantiene Porque la tierra nos sostiene Me llaman pobre, me llaman ciega Me llaman tonta y analfabeta Me llamo voz, me llamo negra Me llaman nunca Me llaman nunca